Buenos días, hoy 28 de octubre, viernes, os vamos a mostrar uno de los mayores espectáculos de pescado salvaje que hay hoy día. Mirad que merluza salvaje, bueno, todo es salvaje, mirad que merluza de 4, 5, 6 kilos, buenísima. Emperador, de la parte del cogote, ya sabéis que es lo mejor, cachetes de merluza, que de cada merluza salen 2, lenguados frescos, extraordinarios, de los buenos, de los que os quitamos las espinas, todo, tenemos el mejor atún del mundo, mirad que atún, espectacular, este es el bueno, este sí que es el bueno, salmón, vaya salmón, de 9 kilos, esto es una maravilla de pescado, tenemos rodeballo salvaje, las lubinas salvajes, no paro de decirlo, todo salvaje, las lubinas son espectaculares, bueno, tenemos las pescadillas que ya sabéis que las abrimos, que son una maravilla, sin espina ninguna, salmonetes, hoy el salmonete se sale, vaya salmonete, mirad, os lo voy a mostrar así para que lo veáis, que es una maravilla, es espectacular, bueno, pescadillitas de enroscar, de las chiquititas, pijotitas, maravillosas, tenemos los gallos de ración, bueno, de ración, ya sabéis que son gorditos, que me gusta traer los gorditos para hacer los filetes, tenemos los calamares de costa, hoy tenemos bacaladitos, no suelo tenerlos porque los bacaladitos ya sabéis, tienen muchas cositas, pero bueno, hoy vienen muy limpitos y son muy fresquitos, la sepia, tiernísima, boquerones, estos son de barbate, vaya boquerones, son una maravilla, mirad que boquerones, que ojitos tienen, espectaculares, tenemos los chipirones, que como siempre ya sabéis que los limpiamos, tenemos aquí un surtido de anchoas, autún ahumado, boquerones de vinagre, bueno, los mejillones que salen gordos ya, gamba rocera, tenemos un pulpo tiernísimo, unas almejas de espectaculares, ¡buoy! son hembras, una maravilla, y los lagostinos de Sanlúcar, bueno, esto es un espectáculo como siempre, y espero que os guste, y venid pronto que os hagamos, ¿eh? Muchas gracias, y hasta el viernes que viene. ¡Gracias!